Hola niñas y niños de la comuna de San Miguel, bienvenidos a la cápsula de expresión corporal. Estamos en agosto, un mes súper especial para nosotros los sanmiguelinos, porque nuestra comuna cumple 125 años y además es el mes de la infancia. En esta cápsula nos vamos a acercar un poco al yoga, vamos a realizar el saludo al sol. ¿Conocen ustedes el saludo al sol? El saludo al sol es un conjunto de movimientos que se realiza antes de cada práctica de yoga. Se recomienda hacerlo en la mañana y en ayunas. Pero como dato curioso, los expertos en el yoga lo realizan 108 veces seguidas, pero como nosotros somos principiantes y estamos recién aprendiendo, lo vamos a hacer solo una vez y como lo vimos en la cápsula de la semana pasada, con un desayuno saludable que tenga los nutrientes necesarios para poder tener la energía para hacer todas las actividades de nuestro día. Recuerden que ser saludable no significa solo hacer ejercicio, sino que también tenemos que tener una alimentación balanceada. Los beneficios del saludo al sol son los siguientes. Ayuda a tener un cuerpo activo y energético, ayuda a la circulación de la sangre y también ayuda a calentar los músculos de la cabeza a los pies. Bueno, ahora que ya conoces un poco del saludo al sol, vamos a pasar a la práctica. Solo necesitas un mat de yoga, si no lo tienes puedes utilizar una manta o una toalla. Partimos, esta posición es conocida como posición de la montaña, pies paralelos, inhalamos, exhalamos por la boca y llevo mis manos hacia el cielo y me estiro un poco hacia atrás, vuelvo, bajo, flexo rodillas, que mis palmas toquen el piso. Luego, estiro mis rodillas, si tus palmas no llegan al piso, no te preocupes, hasta donde puedas llegar, entro cabeza, mantengo, llevo mi pie derecho hacia atrás, cabeza arriba, apoyo rodilla derecha, luego llevo mi pie izquierdo hacia atrás, mantengo en posición plancha, bajo, voy a cobra, puede ser cobra baja o cobra alta. Me elevo, posición del perro, entro cabeza e intento pisar con mis talones. Ahora llevo el pie derecho hacia adelante, entre medio de mis manos, cabeza arriba. Ahora voy con mi pie izquierdo, extiendo manos, subo, subo, subo y vuelvo a la posición inicial de la montaña. Ahora lo mismo con el pie izquierdo, para que se haga un saludo al sol. Voy. Subo mis manos, un poco hacia atrás, flexo rodillas, palmas al piso, estiro, entro cabeza, ahora llevo mi pie izquierdo hacia atrás. Cabeza arriba. Ahora mi pie derecha. Quedo en tabla, bajo. Voy a cobra. Voy a la posición del perro. Intento tocar con mis talones el piso. Y mi pie izquierdo pasa hacia adelante, entre medio de mis manos. Lo sigue el derecha. Y comienzo a subir. Y vuelvo a mi postura inicial de la montaña. Bueno, niñas y niños, hemos llegado al final de esta cápsula del saludo al sol. Espero que les haya servido, que lo hagan, que lo practiquen. Y además, recordarles que nuestra comuna es tal aniversario, cumple 125 años y es el mes de la infancia. Así que los dejo invitadas e invitados a que suban sus videos, sus fotos, de todo este proceso del saludo al sol, de los panques saludables, colocando hashtag SanMiguel125Años. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.